Hola amigos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento, como siempre. Hoy os voy a preguntar, ¿qué os parecería si os dijera que la película de Parque Jurásico se pudiera hacer realidad? Pues creedme, pronto puede ser posible. Hemos hablado hace no mucho de la posibilidad de volver a revivir a los extintos mamuts, ya que introduciendo genes de mamut en un elefante moderno se puede lograr fácilmente. Pero, ¿y si ocurre lo mismo que en la película de Jurassic Park? Es decir, ¿y si hallamos sangre fosilizada de dinosaurio en buen estado? ¿Qué es lo que ocurriría? Esta es la Tierra hace 75 millones de años. Sobre ella ya caminaban multitud de dinosaurios. Ya en la actualidad, científicos londinenses han publicado un estudio en la revista Nature Communications, en donde afirman con rotundidad que han encontrado restos de sangre de dinosaurio datados con 75 millones de años de antigüedad. El descubrimiento se realizó por casualidad cuando los investigadores estaban analizando ocho fragmentos del Museo de Historia Natural de Londres. Eso significa que en todos los museos del mundo podría haber fósiles con las mismas características que tras ser analizados guarden sangre o algún tipo de tejido útil. La verdad es que si las muestras de ADN están en buen estado y realmente contienen ADN de dinosaurio, podríamos hablar, efectivamente, de dar vida a un dinosaurio, a un gran dinosaurio. Y es verdad que en un futuro se puede lograr. De la misma forma que actualmente ya, en cierto modo, se ha logrado dar vida a los extintos mamuts. La clave está en el ADN y en todos los secretos que nos oculta y que están aún por descubrir. Cabe destacar también que solamente se usa el 5% del ADN humano. Luego de ahí que el otro 95% no está activo. Eso es algo muy interesante que habría que estudiar también en los animales, ya que habría que ver qué porcentaje de ADN está activo y cuál está inactivo. Y con ese porcentaje de ADN se podrían hacer muchas, pero muchas cosas. Sin duda, en el futuro se podrían revivir estos dinosaurios, estos animales enormes y crear un parque jurásico, un bonito, pero peligroso parque jurásico. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.